¡Suscríbete! De verdad, de vez en cuando me dijo loco Por lo que veo, tú no eres muy consciente Y no me va a interesar el aplauso falso de tu gente Que te va a cambiar cuando tengas un rumbo de frente Porque eso es así, esto se cree diferente Yo sé que esto es tu casa y eso se presente Pero todo va a cambiar cuando estemos en mi ambiente Porque eso es así, es un minuto, estás de luto Porque sé muy bien que en esto lo disfruto Claro, yo soy de esto el mejor fruto Y no soy prohibido, a veces si debuto No estoy para debatir, yo no vengo a debatir Solo vengo la idea a compartir Y que se venga a dividir, que se venga a deluir Lo que tengo adentro tiene que salir ¡Dale! 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 ¡3, 2, 1! Yo podría escoger a mi rival porque soy el indicado ¿Ves? Mi mirada no es desfrustrado Lo siento, lo siento si te he ofendido demasiado Si me comí hasta el filtro es porque estoy angustiado Pa' que te enteres loca, que te provoca Ay, no me hagas risas o te corto la boca Que yo no distingo, ey Me voy hasta Santo Domingo, no es un barrio lindo Pa' que lo sepas te ubico, yo no sé de qué hablas Yo así ni te conozco, no me chocan tus palabras Ey, loco, sabes que yo lo hago Hoy día loco, loco, igual que me di loco Yo estoy primero en la láser, hago las cosas que me nacen No fui con hoja porque sí quiero que él pase Así de fácil, no cuestiones mis actitudes Que no es tan fácil estar en mi mente Loco, para que trajes loco Tú no puedes entenderlo pa' que te relajes Tú estás muy alterada por lo que vi Mete la mano pa' que te bajes Tú sabes lo que hablo Ey, así de fácil, así de simple Esto es increíble Yo sé pa' lo que vinieron En los fristros batallaste, no freestyleaste Ahí te expusieron, que no le metes No le metes nada Por la hueva, no te hace migrada Esa actitud de mierda que tienes no me agrada Cuando rapeaste tú no hice ni una puta cara Y de regreso, inicia Protax Te molestan las luces, no sé qué esperas Yo me introduzco como la luz por la estera Mira mi casa, yo sí sé de estera Por eso detesto la lluvia, amo la primavera Ey, yo no soy cualquiera Pa' que te enteres Oye, te enteras No me des de espalda No te enteraste que estoy angustiado Lo dije en el minuto pasado A mí no me importa que tengas una mierda de peinado Si estoy con unas copas te doy A veces no sé ni a dónde voy A veces no sé ni dónde estoy A veces me encuentro en un Roll Roy Y parece una bicicleta La neta, ya no combino pastis con anfetas ¿Me retas? ¿Quieres retarme? Soy el reto más grande Yo soy el rey del under Como a mí no hay gigante Yo soy la luna Atrás tiene el planeta en los hombros Yo ni me asombro Yo veo su cuerpo en los escombros Juego al meñique No jugaré más Me terminaré rompiendo el tabique Pa' que te enteres No hay que me superes Tú miras pa'l lado Para que te enteres, loco Yo veo agujeros Y me introduzco Sea donde sea No me importa Yo me enluco Si hay un problema Yo no veo resultado Espérate un poco Que te noto medio acomplejado Si hay un problema Yo no encuentro resultado Es que en el carro Las luces iban Pero demasiado Por todo el camino Todo el mundo Adame enfocando Perdón un poco Que a veces me voy fregando Porque a veces la lengua Sigue y se va complicando Pero eso así Hay notas que si se estoy Fristaleando Si te estoy fristaleando Si es que lo voy entregando De vez en cuando cuesta Pero igualmente le voy dando Tú dices que hablaste De un peinado Y no es muy bello Aunque de vez en cuando No se te nota el cabello Por lo que veo Estás demasiado frustrado Es que es así Cuando el norte viene Y pesa demasiado Pesa demasiado No ganas ni con tu jurado sentado Tan solo estás sobrepensando Te dejas al lado Yo creo que no cumples Todos tus hechos Y si lo sobrepiensas Entonces te quemas el techo Porque no te encuentras Sal y flecho Tampoco lo estoy Pero igualmente En el lugar donde encuentro Sí que voy Sí que llego Cuando me encuentro Sí me entrego Pero a veces me doblego Como todos puedo decir Que en la batalla Si tengo ego Que aprende a diferenciar Batallar de rapear Y no es un juego Porque a veces es diferente Cuando dices que vas a hacer freestyle Que dices que si puedes Pegártela La del artista Por supuesto Es una idea muy oportunista Pero de vez en cuando Hace estar vivo Por supuesto Sé que te choca Quizás a veces no tener oportunidades Incluso te baila la boca Claro Aquí te baila la boca Pero aquí aprendemos a vivir Con lo que nos toca Lo de la boca Me caes por una sustancia macabra Pero eso me ayuda A masticar bien mis palabras ¿Ves? La cosa es rápida Un nada cadabra Yo te voy a meter Un machetazo en la cabeza Pa' que la mente se te abra La mente no se me abre Así de fácil Porque no tienes nada Eres un rapero Dócil, no es mi clase ¿En serio crees que Esto tú no lo haces? Estuvo bueno todo Aquí termina el viaje Aquí termina el viaje Para ti Lastimosamente Yo sigo viviendo aquí ¿Sí? Eres germán Pero te agarro de gil No distingues sexo mi fusil No distingues sexo tu fusil Yo no hablé de sexo Sin embargo Esa referencia cae contra ti Eres un recurso básico Y lo tienes que decir Otro más del montón Que más bien es a difundir A difundir Yo estoy consagrado Difundo mi malestar en todos lados Es que no es por estar frustrado Las paredes están rayadas Si no lo he rayado Tengo que buscar al indicado Tú estás consagrado Yo ando con sangre de grado Es que a veces no defino Cuando estoy en mi locura No pido los grados Y a veces cuando tu grada No me agrada Pero para qué te voy a hablar de eso Si ya pasé mi grado Última Queda la última En acapella Ya nos vimos Me he visto Yo no sé por qué sigo rapeando ¿A qué hora mierda empieza en el beatbox? Así de simple A mí no me preguntan si estoy listo ¿Sabes por qué chica? Porque yo siempre estoy listo Yo no me encuentro Yo no me encantó ¡Sí, yo no me encantó! ¡Sí, yo no no me encantó! ¡Sí, yo no me encantó! ¡Vamos, vamos a ver! Gracias por ver el video.